Música 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 Estamos enfrentando un golpe de estado en Venezuela en desarrollo. ¿Cuándo termina esto para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes están gobernando. Bienvenido una vez más a su programa Tema para el Debate con su amigo y camarada Fernando Viloria, maestro ambulante. Ese video, que es un resumen de los hechos que ocurrieron recientemente en Caracas, donde se ha ido de alguna manera destapando y se ha venido concretando varias cosas que son necesarias consultar. Primero, de que hay unos grupos que han sido entrenados, han sido bien, bien entrenados y son financiados de la extrema derecha para acciones de este tipo. Eso, basta verlo, pues no, eso no lo hace un muchacho normalmente, eso no lo, no sé yo, puede tirar piedras, pues. Pero ahí fue una operación contra la Fiscalía y la quema de las patrullas del 6CPC, una operación paramilitar. Una operación hecha por gente preparada para ese tipo de acción. Son acciones terroristas. Eso ya quedó claro y hay suficientes elementos probatorios de que eso funciona así. Son grupos financiados desde Colombia y desde Estados Unidos. Tal y como lo denunció el presidente chavista, Nicolás Maduro. Lo otro que queda claro es que las famosas protestas estudiantiles no tienen nada que la justifique según los voceros de ellos. Cuando se les pregunta por qué estamos hablando por la salida de Maduro, imagínense ustedes pues, ¿qué tiene que ver eso con el movimiento estudiantil? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación en la calle? Le preguntaron a Leopoldo López y Leopoldo López dice, bueno, hasta que se vaya a Maduro y leímos aquí en la prensa de portuguesa un esclarecidísimo dirigente de la oposición que él dice que es constitucional pedir la salida del presidente. Ahora, ¿en qué artículo de la constitución bolivariana de Venezuela aparece que los venezolanos pueden pedir la renuncia al presidente? Pueden hacerlo a través de un proceso revocatorio que trataron de hacerse lo a Chávez y salió mucho más fortalecido, por cierto. Y ya hay algunas alertas entre los sectores de oposición que no se les ocurra pedir un revocatorio para Maduro porque los van a aplastar. Eso lo dicen ellos mismos. Hay una profesora de una universidad privada en Caracas, sociólogo, que ella fue y se incorporó a la marcha y dice que cuando estaban en la plaza de Venezuela ella decía bueno, una marcha muy bonita pero muy homogénea decía ella. Ahí no había pueblo. No había pueblo según su versión. Ella sigue caminando, ella llega a la fiscalía pero ella se retira, termina la actividad que supuestamente iban a hacer y ella se retira y dice no había pueblo, no había propuestas, no escuchó propuestas, no supo ni al final no terminó de entender cuál era la motivación política que generaba una entre comillas protesta y esto al final la decepciona. Pero hay otro fenómeno. Los focos que quedan hasta hoy o por lo menos hasta ayer domingo según el ministro de Relaciones Interiores eran en la zona del este de Valencia promovida por un grupo de la ultraderecha muy violento llamado Los JAU financiado por Sara Romen, organizado por Sara Romen que por cierto uno de sus líderes participó recientemente en Colombia en la fundación de un partido neonazi. Imagínense de qué estamos hablando. Eso salió en la prensa esta semana pasada. Ese evento y que político. Y crean el grupo neonazi con la esbática de Adolfo Hitler y todo pues. Le faltó el retrato. Me imagino que también tiene la bendición del narcotraficante Uribe Vélez. El otro elemento que ha aflorado es la irresponsabilidad de los alcaldes y del gobernador de Miranda. Fíjense bien. El alcalde de Chacao se ha hecho de la vista gorda pero de una cosa hasta absurda pues. Sobre los actos violentos. Destruyeron una estación del metro. Destruyeron las instalaciones de los buses del metro. Y este señor nada de ello. Nada. Y ni siquiera activó su policía para resguardar por lo menos los bienes públicos. Ah, pero los paramilitares que están ahí estacionados en Chacao asaltaron y destruyeron un banco privado. Un banco público, el Banco de Venezuela pero también un banco privado. Ah, sí, ahí se le prendieron las alarmas. Nos imaginamos nosotros que fue que la gente de la asociación bancaria lo llamó. Bueno, ¿cómo es esto? Ahora está pidiendo auxilio y la banda más dura, más violenta que está instalada en la Plaza Altamira, el gobierno estaba discutiendo la posibilidad de retirar la Guardia Nacional y la Policía Nacional para ver si el gobernador de Miranda activa porque tiene una policía antidisturbio pero Caprile está en dos aguas. Caprile es un violento, violento genético igual que Leopoldo López tienen el mismo origen, ellos pasaron por la misma, su formación ideológica fascista fue en conjunto él, Leopoldo López y Julio Borges que también se hace como el bobito, ¿no? Ve las cosas de lejito. Tienen la misma mentalidad, fueron educados exactamente igual. Bueno, Caprile está en un mar de dos aguas pues, él no sabe qué hacer y dice una cosa hoy y mañana dice todo lo contrario, ¿no? Por su parte Leopoldo López dejó claramente establecido que el jefe de la violencia es él y por eso el gobierno nacional le dictó autos de detención. Hay una muchacha del PSUV que declaró por los sucesos de la fiscalía al día siguiente y dijo que una cosa que me pareció muy acertada, ahí lo que hay una lucha de egos entre María Corina Machado, Leopoldo López, el vampiro Levesma y Enrique Capriles. Eso es lo que hay ahí, una pelea de egos pero también una pelea por dinero porque esas operaciones están siendo financiadas desde Colombia con la gente de Uribe y desde los Estados Unidos. Las contradicciones dentro de la oposición afloran de manera abrupta ya empiezan a deslindarse de los violentos Enrique Falzón Enrique no, el gobernador de Lara ya se deslindó y dice que él apoya a los estudiantes pero que él no apoya a la violencia. Ahora uno le preguntaría a Falcón bueno pero ¿en qué apoya a los estudiantes? porque si yo por lo menos no he leído ninguna propuesta que sea medianamente pues aceptable como un reclamo yo me acuerdo que los estudiantes en este país salíamos a pelear por el medio pasaje estudiantil salíamos a pelear por laboratorios salíamos a pelear contra la represión porque todos los días las bandas armadas de Acción Democrática asaltaban los liceos yo estoy en el del liceo Pedro Emilio Coli eso era todos los días llegaban los caballeros de Acción Democrática y después la Sotopol como se conoció por primera vez la Digepol vamos a un corte regresamos con más de temas para el debate no hay que permitir que vuelvan los de los motis no hay que permitir que vuelvan los de los motis tenemos la obligación de no dejarles mandar ¡Suscríbete al canal!